Eyo, my baby, crazy love This is the way you left me now Yo quiero darte de eso Que no paremos y otro road más, my love Oye, vámonos de acá, que lo malo de esta vida Siempre se queda atrás, ya lo verás Que conmigo se te olvidará Todas las veces que te quisieran dañar Me hay espera en mi lista, que te paso a buscar Luego de coger dos vuelos, bajamos sin milan y sin mirar Te llevo al San Siro para championar Y antes nadie va y nos vamos a volar Nos vamos volando, así bien rico surfiando Oye, pasando el tiempo, tú y yo Eyo, Scorpion, díselo, díselo Baby, I'm the first class Do you wanna fuck? Mami, yo quiero cenar tu big ass Hacerte el amor, low light Y que suene en todos lados, worldwide Volás en prendelos esta night Ey yo, man, tus ojos son de hora flow, dubai Luego me vuelvo el día que me digas bye Si cuando te besaba se paralizaba el time Y ahora aterrizo Con mi boca por tus piernas suaves hacerme deslizo Sobre tu piel morena, hacerme un verso pegadizo Princesa sabe que este día está trillizo Dale baby, montate en mi nave Mete sin miedos antes de que la vida se acabe No esperes más, solo disfrutemos de este viaje Y de como te quitas el traje Que empieces el rotaje, el voltaje Que suba la temperatura y te consuma Que yo soy eterno en tu cuerpo como ese tatuaje Mami, bajo la luna Imagínate como de pie a cabeza Déjase besar con delicadeza Como volar con naturaleza Y sin pensar nos vamos donde no nos vean Un lugar desconocido en un viaje sin destino Los dos volando vamos en el camino Aumenta la presión si soy preciso Como un suizo Pero ella dio la visión Camino al paraíso Maleta de negocio y un compromiso Mi vida está escrita como un decomiso Llegó el tiempo de lo bueno Soy adicto a tu veneno Como Pablo Peraguía que aterriza en mi terreno Volando por las nubes Mirando como subes Con mi hermano por Europa en diferentes clubes Si me doy a perder eso no lo dudes Todo lo que quiero no se compra con dinero Porque tengo a los míos Porque eso es lo primero El viaje es verdadero Me lo dijo un cocinero En su sueño un consejero Babe, que la vida está tan crazy Haters Te entrego mis llaves Códigos, pecados y claves Tú solo desliza lo suave En cabina al drug dealer Mientras el sol brilla Un parisino rezando en capilla Un futuro brillante Tú solo sígueme que vamos pa'lante La vida nos enseña como a Héctor el cantante Como estar en un museo y mirar el arte Como Elon pensando en Marte Tú solo manté la parte What? Yeah My baby, dímelo Que yo te doy lo que tú quieras Pídelo toda la noche entera Tú y yo Estamos bajo la luna llena Pide lo que quieras que te lo hago a tu manera Baby, dejo mi loquera O de lo que de mí te enteras Lo que importa es que esta noche Termine bajo el velo Tú y yo en una nave cruzando toda la frontera I'm my big humble wheel Look at the sheer jacket Little, little, little kid Baby, Scorpion King 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 Gracias por ver el video